¡Hey! ¡Pues bueno gente de YouTube! ¿Cómo están este día? Espero que estén muy bien. Yo soy Pyrox y estamos aquí en una nueva parte de Minecraft Story Mode, continuando con el episodio número 4. Así que nos quedamos entrando en el laboratorio secreto de Ivor, creo que se llamaba así. Pero bueno, así que vamos todos juntos, vamos a continuar, a ver si lo terminamos esta vez, quién sabe. Ok, ¿dónde estamos? Siempre hay pociones en el maldito cosas de este. ¿Cómo puede una persona necesitar este muchos libros? Deberíamos estar cuidadosos. Este lugar podría estar trabado. Vamos a empezar a buscar el libro secreto. No creo que esté a la vista, güey. Tiene que estar escondido. Ok, a ver. Libros. ¿Qué? Nada que nos interese. A ver, un librero. O sea, mira. ¿Qué? 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 No, pues claro que no, güey. A ver, Olivia, ¿qué me dices? ¿Olivia? ¿Alguien de suerte? No, realmente. Ivor tiene demasiados libros, y hay demasiados de nosotros mirando. ¿Cómo terminamos todos separados así? Me siento que nos separamos demasiado lento. Yo también. Me encanta lo que se parecía. Yo también. A esa primera noche, todos nos separamos juntos. Eso fue... un poco divertido. casi. Mira, podríamos estar separados muy lento, pero todos estamos un equipo. Esa es la forma de las equipas funcionan. Hey, casi dijiste que es un equipo. ¿Ves? Todavía estamos divertidos, y todavía podemos hacer cosas. Creo que estar separados significa que podemos estar en más lugares a una vez, ¿no? Un poco como... el Wither Storm. Vamos a olvidar esa metáfora. Ok, creo que esa respuesta no fue la mejor. Malita amarga. Pero bueno. Sigue siendo del equipo. ¿Quién más libros? Lo he aprendido a parar de preocuparse y a amar la minería. La enciclopedia redstone. Zombios, picos, un memoir intimo. Creo que estoy en la parte equivocada de la casa. No quiero saber de los zombies. Eh, ¿quién lo sabían? ¿Tienes algo todavía? Ah, en este muro... Es como si Ivor ha aprendido nada de mis lecturas sobre la metodología organizacional. Solo no se había perdido en ese espalda confundido. Podría solo decirnos dónde está el libro. Venir aquí era su idea. Debería estar aquí. No necesitamos. Estaba haciendo lo que le pedí. Es un toque. Puede ser bastante estúpido para alguien tan inteligente. ¡Sí! ¡Y esta casa es un ejemplo perfecto! No hay rhyme ni razón por cómo estos libros están instalados. Findar algo aquí es imposible. Tidioso, quizás. ¿Imposible? No modo. Bien. Continuaré esta procura monotonosa. Pero reservo mi derecho de grumbole. Es un negocio. Están mal aquí. Todos están enojados. A ver. No puedo jalar bien el mouse. A ver. Entonces. Otro camino. Pues supongo que por acá no. Ruben. No, Ruben. ¿Qué estás buscando, cabrón? ¿Qué estás haciendo? Estás... Estás a gusto en la fogata. Ruben, ¿qué estás haciendo? ¡Ja! 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 Bueno, te vas a cocinar. Te he dicho antes. Dejad. 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 No, no, no. Dejad. Dejad. Donde... Dejad. Dejad. No, no. Dejad. No, no... Agujero... Mesa de trabajo. Cofre. Dejad. Dejad. Parece familiar de alguna forma. ¿Nos? Llevamos una potencia de Ivor, ¿no? ¿Cuándo la cosa de la chica sucedió? Es foggy, pero... No lo había visto. Y luego, después de eso... Después de eso... No me acuerdo. Potencias malas... Potencias malas... Ivor ha tenido... Todo, excepto una potencia para la memoria. Jesse... ¿Eso voy a estar bien? Cada vez que creo que me estoy mejor... No te voy a meter, no te preocupes, te ayudaremos. Claro que sí, te ayudaremos. Te vamos a fixar, Petra, lo prometo. Tú, Gabriel, y a cualquier otro... Que se afectó por la Widerstorm. Pero no a menos que destruyan... El bloque de comandos, ¿cierto? Confía en mi, ese bloque de comandos... Es tostado. Nunca has parado de luchar. Me gusta eso de ti. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber aquí? ¿Tablones de madera? ¿Qué? ¿Para qué te van a servir unos tablones de madera? A ver, a ver si vamos a ver el agujerito. A ver si no me sale otra cosa. Hey, Olivia, creo que hay algún redstone aquí. Se ve como un circuito. Probablemente necesitamos una lucha para poderlo. Muy malo que no tengo uno. Sí. No hay lucha. No hay circuito funcionando. Primero necesito unos palos. Entonces, vamos a ponerlos así. Unos palos, entonces, vamos a ponerlos así. ¡Fuego! Ok, tengo los palos. Ahora, sería... El palo. Y este. Perfecto, tenemos una palanca. Ahí vamos. Un buen palo. Lucha de viejo. No hay un palo. Ok, esto es fácil, es fácil. Eso de ver tantos videos de Minecraft, esto da frutos. Vamos a colocar. ¿Qué tal? A ver. Me ha fatto por ello. Que era. Vamos a ver qué hace este tonto. Ok. Sabía que algo tenía que ver con el lago. Wow, pero no tanto, cabrón Creo que le gustan los secretos a este güey ¡Rubin así que no! ¿Por qué construyes un pasaje secreto en una casa en la que nadie nunca visita? Más como, ¿por qué no lo harías? Los pasajes secreto son genial Buen punto Me sigo preguntando, ¿por qué lo haría, güey? ¡Oh, maldita sea! ¡No! ¿Están bien? Estamos bien, pero la lever no está funcionando más ¡Maldita sea! ¡Vamos a ir abajo y ver qué podemos encontrar! ¡Wow! ¿Qué es todo esto? ¡Incredible! ¡Los han agarrado en un lugar! ¿Garrado qué exactamente? ¡Los hermosos del orden de la esponja! ¡Ah! ¡Las historias que podía contar sobre estas viejas viejas! No veo ni libros encantadoras, pero No sé, quizás por ahí ¡Ah! ¡Los hermosos del orden de la esponja! ¡Ah! ¡Los hermosos del orden de la esponja! ¡Tiene que haber algún modo de abrirlo! ¿Qué me dices? ¿Entonces por qué Eivor tiene los hermosos del orden de la esponja? ¿Los hermoso? No, 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 no ¡Nos, nos dejamos mantenerlos cuando nos rompimos! ¿Tienes que dejarlo mantener tus hermosos? Honestamente, Jesse, es una larga historia ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Esto es algo que me ayude a abrir allá? Legolvo el repentino ¿The siege of the sea? ...Packt? Solo siempre he escuchado de esto Entonces, ¿dónde está este acero acero? Bueno, lo trajimos de la isla de Spikes. Fue caliente allí que en cualquier lugar que hubiéramos estado, pero... Magnus deslizó tantas veces, nuestra risa nos mantuvo caliente. Después de eso, sabíamos que estábamos listos para enfrentar el Ender Dragon. Jesse, ¿qué estás haciendo? Eh, tomando este muy lindo, raro, Podríamos hacerlo para deslizar esa puerta. Muy bien. Cuidado con eso. ¿Ves? Oh, 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 what the fuck? Espera, a ver... Debe de haber un... Debe de haber un... ¿Cómo le digo? Una orden. Un orden, mejor dicho. A ver... Estos son cristales de prismarine. ¿Tienes que obtenerlos bajo el agua, ¿verdad? Precisamente. Hacemos cerca de que salimos de oxígeno para obtenerlos. Jeje. Elagard tenía que usar un buceo para tomar un poco extra. Usamos la mayoría de estos para crear una lanterna de mar. Esto es lo que quedó. Prismarine. 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 ¿Qué diablos en este güey? Ok. ¿Estoy malo o es... ¿Esto es una lanterna de mar? Ah! La misma que el orden se construyó. Todos esos años atrás. Estabamos muy verdes en ese momento. Se ve tan brillante como el día que lo hicimos. Una lanterna de mar, ¿eh? No, creo que sea buena idea tener todos estos objetos conmigo. Pero bueno. Estas gafas, son súper difíciles de obtener. No sabes la mitad de eso. Fue nuestra primera misión oficial como el orden de la estona. Pobrimos esos gafas por horas. Y estas gafas fueron nuestra recompensa. ¡Guau! Solo tengo que comprarlo. Ok. No, el dragón... No creo que sea buena idea. No creo que sea buena idea. ¿Esto es el hueco del dragón Ender? Ah. Alas, sí. La única cosa que queda... De nuestra aventura final juntos. No hay manera de dejarlo detrás. Ok. ¡Ajá! Un hopper. ¿Por qué Eibor está escondiendo un hopper en sus bolsas? Parece que es un hopper regular. Que se conecta a un montón de circuitos de redstone. Mano. Eibor seguro que ama sus puestos. Hmm. Cinco espacios. O sea, dependiendo de las aventuras que tuvieron. A ver. Dijeron que la lágrima de gas primero. Las lágrimas de gas. Vamos a probarlas aquí. Soren dijo que el orden trae a estas las lágrimas de gas en su primera misión juntos. El hielo es aquí. Vamos a ponerlo aquí. 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 Y aquí. Según así van las historias, ¿no? ¡Ojo! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Lo solucionaste! ¿Pero cómo en el mundo sabías qué orden hay que ponerlos en? Hay 120 combinaciones posibles. Se trata de la historia. Todo en la historia de la orden. La orden de la... La orden de la... La orden de la... La orden de la... La orden de decirlo. Buena trabajo, Jesse. En el puzzle, por ejemplo. No... No la broma. Sabes, a veces le doy a Ivor un tiempo difícil. Pero... Por todo lo que se llame... Su tiempo con la orden claramente significó un gran negocio a él. Sí, supongo que así. De todos modos... Vamos a comprar ese libro de encendido. Muy bien. Muy bien. Qué buenos acertijos. Estamos haciendo malditos puzzles. ¡Por las estrellas! ¡El dragón Ender! ¡Con los cristales de la revista Ender y todo! ¡Wow! Siempre pregunté lo que se veía. Hmm... No hay camino. Parece una bana sobre TNT. No, eso no, güey. Quiero ver a Sorin. Sorin, ¿qué es esta cosa? Ok. Parece que es un homaje a nuestra batalla con el Ender Dragon. A pesar de su ansiedad, Ivor nunca ha parado de ser fijo de nosotros. Él fue una gran parte de nuestra equipo, después de todo. Él sabe que sus días y la orden eran sus mejores. Este es el mismo Ender Dragon que tú y la orden de la Estona defiendas, ¿verdad? No, Jesse. Es solo un modelo. Es cierto. Es mi punto. Si me dices de la batalla, me ayudará a resolver el puzzle. Ah. Si solo te hubieras allí. Es una lucha por los años. Hemos pasado semanas preparándonos para nuestra gran batalla de siempre. Ok. No, no, no. Pues incluso así, el Ender Dragon es más fuerte que yo también había imaginado. Yo entendí que estaba creciendo la fuerza de los Endercristales y que los cristales han de protegerse. ¡Ah, la verdad! ¿Y Gabriel qué hizo? ¡Qué pedo! ¿Tú hiciste todo eso? Me pregunto si esa historia me ayudará a resolver este puzzle. Es un dragón muy raro, ¿eh? Hmm, interesante. No, luego fue la TNT. ¡No! Está el botón. Esto. Sí. Luego fue la redstone. Y luego el golpe final. ¡Ajá! ¿Hay otra puerta? Ruben, ¿tú sabes qué hacer aquí? ¡Ajá! Ah, bueno. Fue un golpe. A ver, quiero ver las puertas. Ah, no me deja verlo. Voy para acá. Hmm... Soren, dime la historia de nuevo. ¡Verdad! ¡Verdad! Nosotros pasamos semanas preparándonos para nuestra gran lucha. Ah, perdón, tal vez la corta... No, no. Bueno. Bueno. Me destruí un cristal con mi espalda. El siguiente usando la TNT. El tercero con el agarro de rojo. El tercero desde el dragón. Y luego Gabriel lo mató con la espalda. ¿Cómo fue eso? Mejor. Gracias. Pero eso no me ayuda a resolver lo de allá arriba, güey. ¿Cómo llegó esta palanca? ¿No puedo ir a otro lugar? No. ¿Qué? No entiendo. ¿Se quitó este? No, no lo puedo usar. Sí, güey. Sí, güey. Sí, pero... WTF. No entiendo cómo llegar ahí arriba. No. Esa es una espalda. Bueno... Una espalda. Una espalda. Una espalda. Parece una espalda sobre la TNT. Hmm. Oh, espera. Dragón del fin. Mira. No había visto esto. Soren dijo que se volvió en el dragón. Hmm. ¿Por qué te pones ahí? Voy a usar esa madre. Úsalo. 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 Hey, Rubén. Dime un boost, ¿sabes? ¡Bravo! ¡Lo hiciste! Oooo, si es el libro, güey! Wow... Sras whey... Wow... Se mantuvo ahí. ¿Qué pedo con la historia? ¿Qué pasa en realidad? ¿Cómo se hizo eso? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo con la historia? ¿Qué? ¿Qué? Entonces... Yo conozco un plan. Me serviría al bloqueo de control para brindar el dragón Ender de какая a existencia. Securemos nuestro estatus como legendas. Para siempre. ¿Qué? Hace mucho tiempo que escucharan toda la cosa. ¿Te mentiste a todo el mundo? No pensabas que podías mantenerlo en secreto para siempre, ¿verdad, Soren? La verdad suena, ¿verdad? Pero Ivor... ¿Por qué? Sabías sobre todo esto, ¿verdad, Ivor? No, por supuesto, sabía sobre esto. Estaba en la orden desde el principio. Soren, Gabriel, Magnus, Elagard... Decidieron mantenerlo en secreto. Y tú... Decidieron mantenerlo quieto también. En intercambio de todos nuestros hermosos. Tecnicamente nunca le ha dicho a nadie. Jesse descubrió la verdad en su propio lado. Entonces todo esto, lo que has descubierto, todo ha sido para enseñar al orden una lección? Para enseñar al mundo una lección. Para enseñarles a quién es el orden realmente. Liars, caballos... Y ahora... ¡Los saben! ¿Y cómo crees que ellos están allí? ¿Rivindan sus lilas a la costa del mundo en sí mismo? Mira... Mi plan Witherer obviamente volvió. ¿Pensabas? Si... ¡Si! Mis amigos están allí afuera. En frente a ese monstruo que has creado. Así que, como sea que llegamos aquí, tenemos que seguir adelante. Jesse está bien. Destruir el bloque de la command block es todo lo que más importa. Es tan irónico que la mejor cosa que nos dio la command block fue la necesidad de destruirlo. ¿Cómo usamos el libro? ¿Cómo usamos el libro? ¡Estos guajú! Magali de ser! ¡Pensabas de las ingredientes y roba una arma! ¡Uno! ¡Suscríbete al ver cómo se lo roba! ¡Suscríbete al ver elbrá! ¡Suecríbete al verlo! Si, es lo único que puedo construir. Vamos a encantarla. ¡Vamos a encantar! ¡Vamos! 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 Debería hacer el trabajo bien. Pero si estás luchando con esos monstruos en frente, también quieres un mejor armadura. Los he enchanted por el orden. Estas son más fuertes como viene. Incluso pueden conceder TNT. ¿Tienes preferencia? Tengo 8 diferentes setes que elegir. Y creyme, todos son excelentes. No te vas mal, lo que quieras. Bien, déjame mirarles. Todo es bastante durable. Y estuario. No van a parar de mal. Pero van a ayudar. Bien, este es el set. Sí, una buena opción. Ahora, hazlo en adelante y ponla. Ok. What the fuck? How do I look? Ready for action. You can take some for your friends as well. Sounds good to me. Wow. Cool armor, Jesse. Thanks. And there's plenty to go around. Now, let's get back to Soren's fortress and see how the Witherstorms are doing against those Endermen. ¿Es en serio que vamos a ir ya contra esos güeyes? What the fuck? Pero bueno, gente. Hasta aquí vamos a dejar esta parte de... Minecraft Story Mode. No manches, hemos... Hemos... Hemos descubierto muchas cosas. La mentira de la historia de la orden de piedra. Sabemos quién encontró... El maldito bloque de comandos. Y sabemos quién lo usó mal. Así que... Ahora falta la batalla final, supongo. Otra el Wither. Así que... La tormenta Wither. Así que bueno, gente. Eso lo veremos en la siguiente parte. Dale manito arriba si te gustó. Compártelo con tus amigos. Y comenta abajo de este video también. Y bueno, pues yo soy Pyro. Nos vemos para la siguiente. Adiós. Yeah. Y ya. Y ya. Y ya. ¡Suscríbete al canal!